Every day we escape, losing all of our faith, we can't live this way, feel me slowly fade away Feel me slowly fade away Hola seguidoras, ¿cómo están? Amigos, amigas, aquí muerta de calor en esta cocina Diablo señorita Como ven no tengo ventana, así que a sufrir cocinando hoy Hoy voy a hacer, voy a cerrar esta puerta porque a veces mis vecinos vienen y no quieren salir, así que va Mi vecino no ha salido en los videos porque anda en su high school ahí de arte y está muy ocupado Por un demonio es lo que faltaba Y bueno, aquí voy a tratar de hacer una sopa de miso con lo que tengo Porque, ay Dios, solo tengo dos zanahorias, una media cebolla pequeña y un poquitito de repollo Ya puse el agua aquí, son aproximadamente unas seis tazas de agua Y le voy a hacer con caldo de pollo porque no tengo otra cosa, así que me voy adecuando con lo que tengo A ver, déjame llorar si tengo Estoy así porque Ay, yo vi mis tragedias, por Dios Diciéndole a mis pobres seguidores y traumándolos Aquí está el caldo de gallina que voy a ocupar Ayer en la noche no pude dormir, se me tapó la nariz Y sufriendo el igual aquí Aquí ya puse el agua con el caldo Aquí Le puse el caldito Y les voy a mostrar el miso Cómo es el miso Si por casualidad no tienen una tienda asiática Les recomiendo que la busquen porque ahí fue que conseguí el miso El miso lo compré en Aldi Para que vean Pero pueden ahorrar, está más barato Lo que pasa es que yo le compré en la bodega Pero sé que ahí en Aldi tienen de ese tupo Pues el miso se ve así Quiero asegurarme que lo vean bien Aquí Miso, dice Es la primera vez que yo compré miso Y no tenía mucha experiencia Pero me acaban de decir Este, estuve leyendo un poco en Google Que es mejor el miso blanco que el rojo O sea, yo tengo Ah, no, dicen que es el guay este No entiendo nada Me dijeron que era el rojo Y cómo han estado Espero que estén todos bien Entonces voy a hacerme la sopa para tomarla Y no sé ni qué voy a cocinarle a mi maridito Ya, ya no digan nada Ya, ya nos exhibiste Bueno, cuando el caldo esté ya todo disuelto Le vamos a poner la zanahoria El ajo que piqué Y Ay, déjeme poner el caldo Y la cebolla Y bueno, las improvisadas del igual son así Ok, aquí ven que yo le he hecho todo eso Ese me enjunje Y esto tiene que hervir Ojalá se vea Ojalá se vea la sopita, por Dios Ahora sí viene lo chido El repollo se lo he hecho un poquito más después Pero esta es una sopa en general rápida Hay que esperar que se hierva esto Esta es una sopa tradicional de Japón Pero yo la hago a mi manera Vamos a picar el tufo Aquí tengo un relajo Porque voy a hacer una pizza que compré Cuando me fui a visitar a mis amigos allá En Silvania Bueno, así está la sopa Y para que vean Cómo cortó el tufo Esto lleva miso Y lleva tufo Ya les dije el tufo Donde lo pueden conseguir En Aldi Ay, esta cosa no abre El tufo se me desmenuzó todo Y no tiene que ser así O sea, está en mal estado Así que no le voy a poner tufo Porque no quiero enfermarme Eso no me lo esperaba Lo único que le voy a poner Es el miso Y el repollo Ahora Y nada más Aquí tengo la Pizza Que ya la tengo pronta Miren La voy a poner en la máquina ahí En esta Que no calienta Porque si la pongo en el horno Muero Muero de calor aquí sin ventana Cinco minutos más tarde Ahí está Voy a poner aquí Voy a hacer más rápido Voy a cortarla Y voy a adaptarla Porque si tengo que Créanme Si tengo que Prender ese horno Va a estar terrible Música Música Beating hard, falling apart, staying up to forget, but baby we'll fall. We all go dancing down, and paradise is fine. We're shaking up your ground, cause there ain't no stopping love. So there ain't no stopping love. We ain't no stopping love. We ain't no stopping love. y 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 es que como le gusta a la gente aquí y yo tengo que hacer que coma la gente entonces le hago así así que le voy a poner esto a la sopa y van a ver cómo queda aquí les voy a poner aquí les voy a poner al maridito yo creo que le voy a hacer la pizza nomás y va a estar contento mejor que le hago pizza porque a él le encanta la comida chatarra que agradable sujeto ustedes tienen que ir probando el miso ustedes se van a dar cuenta porque porque tiene un sabor y como un poquito ácido pero es rico más o menos es lo que comen aquí aproximadamente y muy importante cuando le pongamos el miso no dejar que irba ahora vamos a dejar que irba y de ahí le apagamos y le ponemos el miso ya que le puse la sal y todo eso dejar que irba por el agua nomás y la pizza ya se hizo mire como quedó el igor quemada bueno ahí quedó para que vean con una masa comprada y con la masita la salsita esa de de doratrí no se como habrá quedado ahí se la hice para mi vecino y de ahí voy a hacer otra calió bastante bien voy a probar un pedazo ojalá no me haga mal mamá perdona voy a tener que probar voy a dejar mi dieta de la vesícula esta bien esta bien para hacer una masa comprada esta bien esta bien para hacer una masa comprada esta bien aquí está la la que yo usé vienen dos paquetes y me salió 4.99 Longo Sicilian Pizza Crouch se hirvió a este punto le apago para que se enfríe un poco y ahí en un rato le pongo el miso la ardilla por fin ya no molesto más ah caray eso si me interesa porque mi esposito le cerro bien y ahí los tomates este la frutilla tomates pero están como es que es una azotea entonces le da mucho el sol vamos a ver cómo está el barrio cómo está y el igual aquí pues no se olviden tienen que compartir los blogs para que seamos una familia más grande dar like comentar suscribirse aquí están los amigos de Gaudiño ya más crecidos y más gorditos el vecino parece que les da bien de comer se andan escapando del igual y aquí está el protagonista Gaudiño con sus aletas azules es el único que no paga renta aquí y que come gratis y esto es we come friends bienvenidos al canal y esta es la hora que Lee World más o menos está grabando me he dado a la vaguería con este calor bueno ahora sí vamos por el miso vamos a ponerle miso vamos a ver cómo está para poder comer que no he comido el vecino sí no va a comer esto así que está comiendo la pizza y dijo que quedó buena así que ya no quiere hacer las probadas nadie quiere salir en mi canal soy una pobre desgraciada ya está el vecino comiendo medio avergonzado sale fue bueno yo intimidando a mis vecinos voy a como él después de esta hora de divertimiento y de estupidez vamos a poner el miso de una vez ok yo puse dos cucharadas de miso ok nada más y esto se hace así se va poniendo poquito a poquito el miso ay por dios no con una mano así hasta que el miso se disuelva con el calor el miso se disuelve así que no hay problema y ahí va a ir cambiando de color ahí está la pizza el piso el piso de la pizza miren el miso se va a ir desarmando y va a ir cambiando de color la ya se siente el olorcito rico del miso ahora quién podrá ayudarme quién puede venir a grabar el macho todo esto ya el vecino se apiadó de mí de mis plegarias diablos señorita quién habrá sido que me habrá contagiado la gripe lo sabés no ay cambio de color al miso mostrale bien para que vean como es el miso blanco cambio de color y ahora hay que calentar un poco más y ya está la sopa aquí está le eché un poco de espinacas que ya tenía y aquí sí quedó ahora les voy a mostrar cómo queda en un plato servido y así es como hago yo el miso la pizza voy a hacer otra porque el vecino ya miren ya ha hecho la no queda nada la pizza ¿qué? más tarde con un madre bueno aquí vino el vecino a probar la sopa de miso él es de ecuador así que él va a dar su su como es su opinión de cómo está esta vez porque la otra vez la comió y nos dijo que estaba bien a ver cómo salió esta vez porque esta vez solo la hice con repollo, zanahoria y ajo y el miso y nada más ¿cómo salió esta vez? está bueno ¿está bueno? buenísimo bueno entonces la gente de ecuador tiene que probarla de este canal de calor tomando sopa yo estoy sudando aquí bueno ya el vecino para que coma y se vaya a su cuarto porque está demasiado caliente bye vecino bye